Un partido, la verdad que raro en el primer tiempo, salvo una o dos ocasiones de ellos y una nuestra, clara, de Fredes, y la de ellos también fue muy clara, que Bonazzi responde bien. El partido dentro de todo lo teníamos controlado, si bien manejaban mal la pelota ellos, pero sabemos que el que ha jugado en esa cancha, el que ha jugado en contra de estudiantes, sabemos que tienen un ritmo y todas las categorías, o todos los jugadores que salen de la cantera de estudiantes están acostumbrados a jugar a un ritmo diferente al que por ahí uno juega en la liga. Y dentro de todo lo teníamos controlado, al segundo tiempo fallamos en una pelota parada, que salimos en forma desordenada, y creo que quedan uno o dos jugadores habilitando a tres de ellos, en el cual tienen el tiempo de pararla y definen mano a mano con Bonazzi. De ahí en más, se trató de intentar jugar, pero no se hicieron bien las cosas, no se jugó bien, no se notó a ese equipo que uno está acostumbrado a ver, hasta te diría, eso es lo que por ahí a veces me preocupa cuando no veo que haya actitud, o por lo menos intenciones de revertir el resultado. Eso sí me preocupa, sobre todo después del gol, de lo que vi ayer, ¿no? Walter, nosotros vimos, bueno en esta oportunidad tuve la suerte de poder estar viendo el partido, que más allá de la derrota, vimos un equipo retrasado, retrasado, y que sí, en los últimos 10 minutos, cuando el equipo se soltó, llegó con más precisión que en los 90 minutos casi. Puede ser, la idea era esa, sabiendo que ellos tienen jugadores rápidos, nosotros tratamos de cerrarnos atrás y de salir, de sacarle la pelota, y avanzar con la pelota en nuestros pies, tratando de atacarlo, pero bueno, ya te digo, no se... Es una cancha muy grande, una cancha que es difícil jugarla en esa cancha, y teniendo en cuenta jugadores que por ahí nosotros estamos acostumbrados a jugar en espacios mucho más reducidos, y es una cancha que si le dan velocidad, está linda, se puede jugar a un toque, y ellos están acostumbrados a jugar, entonces le pueden dar buen ritmo y buen despliegue al equipo. Si nosotros le generábamos espacio, ellos se mueven bien, es un equipo con jugadores interesantes, tiene el zaguero central, Suárez jugó en primera A, el 5 viene de jugar Nacional B, Giraudo, que después se fue expulsado, el 9 ha jugado en otro nivel, y después jugadores como Laspina, como Montejano, que lo han hecho en forma alternada en el primer equipo, que no son jugadores para desmerecer. Fenoglio es un jugador joven, porque uno lo ve ahí al equipo de ellos, y dice, todos pibes, pero todos pibes que ya han jugado en el primer equipo, y son jugadores que pueden hacerlo en cualquier equipo de la liga. Bueno, Fenoglio estuvo jugando el Federal C en Banda Norte. Yo creo que no es un equipo para desmerecer, está dentro de las posibilidades, está dentro de las posibilidades que ellos se quedaron con los tres puntos. Nosotros fuimos respetándolos, pero no con la idea de meternos atrás, sino que nos faltó, yo creo, un poco de juego ofensivo, y lastimar más arriba, eso sí, eso lo noté. Yo creo que eso justamente era mi próxima pregunta, notamos un equipo, como decías, poco menos ofensivo, y quizás con muy poca gente en la mitad de la cancha, porque por ahí lo vimos a Celi que deambulaba solo, Gonzalo Córdoba un poquito más atrás, de lo que habitualmente hace Gonzalo, que siempre juega tres cuartos de cancha hacia adelante. Pero bueno, seguramente en el trabajo de esta semana se revertirá para recibir a Atenas. Sí, yo creo que lo que tenemos que sentarnos y volver a... Hoy en día es difícil el día a día de todo ser humano, la vida es difícil, y el jugador de fútbol no deja de ser un ser humano. Entonces tenemos que sentarnos, poner los pies sobre la tierra, la cabeza reflexionar y ponernos firmes a trabajar de vuelta, a creer y a confiar y a convencernos de que, bueno, fíjate vos que ayer deja a Alem, a Ateneo afuera, y va a jugar a semifinales a Alem, y nosotros podríamos estar en ese lugar porque en el mano a mano yo creo que no hubo una superioridad de parte de Alem. O sea que hace 15 días estábamos hablando que Verano estaba jugando una posible posibilidad de pasar a jugar cuartos de final, y hoy por hoy parece que fuésemos un desastre. Entonces hay que... Ni tanto para un lado, ni tanto para el otro. Ni somos los peores, ni somos los mejores. Tenemos que tratar de revertirlo, creo que es una lástima que no nos hayamos traído un resultado positivo a algún punto ayer, como para sumar y con un resultado en algún momento que se nos dé, ojalá que se nos dé los tres puntos, que nos cuesta arrancar todos los años, nos cuesta arrancar ahí con el pelotón de arriba, siempre le tenemos que correr de atrás a la carrera, pero confío, confío en el plantel, confío en los jugadores, confío en el trabajo, mañana nos pondremos... Esta noche, perdón, nos pondremos firme con Pompi a trabajar de vuelta y con todo el grupo para el domingo, si Dios quiere, dar vuelta a la página y tratar de ganar. Gracias.